Hola, los televisores tradicionales todavía funcionan en los hogares de muchas familias y aunque su valor comercial ha decrecido por la llegada de los nuevos televisores de led, todavía hay gran variedad de fallas que son rentables para reparar como en el caso de las fallas de ajuste. Este tipo de fallas surgen por causa del desajuste de los controles internos que anteriormente se usaban físicamente en las placas y que hoy en día se han reemplazado por ajustes digitales en las memorias de los televisores de la nueva generación. Estos controles servían para afinar los parámetros de imagen y que por causa de golpes, suciedad, cambio de valores y muchas otras causas generaban en ellos toda clase de averías. Veremos entonces cómo estas reparaciones se pueden realizar rápida y de forma conveniente tanto para el cliente como para el técnico. Imagen borrosa. Esta se origina en el famoso flyback que generalmente cuenta con dos ajustes, uno para el foco y el otro para el screen. Cada uno está marcado en alto relieve y sólo con girar el control de manera leve tendremos nuevamente una imagen nítida. Si esto no sucede, el problema estará originado por otra causa. Rayas oblicuas en la pantalla. Una de las causas de este problema también se encuentra ubicada en el flyback. Proceda a realizar un ajuste pequeño para ver si el problema desaparece, aunque como en el caso anterior, si esto no sucede, la avería estará en otra parte del circuito. Señal débil y sin definir. Busque en la placa un control marcado con la sigla AGC que quiere decir control automático de ganancia. Cuando éste se desajusta, aunque tengamos una buena antena tendremos una imagen débil. Podemos aumentar la intensidad de ésta ajustando este control. Imagen aplastada arriba y abajo. Cuando la imagen aparece aplastada pero sin rayas en ningún lado, es muy factible que sólo ajustando el control marcado con la sigla v-size, podamos corregir el tamaño de la imagen. Imagen con poco brillo. Esta otra avería también puede corregirse en el control llamado subbright o con el de screen en el flyback, cuando no es posible darle más brillo con el control normal del usuario. Colores desbalanceados. Los colores aparecen demasiado recargados hacia el rojo o el verde o el azul. Aunque esto es ocasionado por el desgaste en la emisión de los cañones de la pantalla, es posible rebalancear los colores básicos con estos controles que también encontramos en la placa principal. Aunque este es un procedimiento un poco más delicado, la idea es solamente bajar la intensidad del color predominante en vez de elevar la intensidad de los otros colores. Imagen con bordes de colores. La imagen está enrarecida con bordes de colores en las siluetas. Este problema es ocasionado por un desajuste en el encuadre de los tres colores básicos. Esto se hace con estas paletas que están ubicadas en la base de la pantalla y que hacen coincidir los colores en un solo punto. Inicialmente, el ajuste se hará aflojando el tornillo y moviendo todo el conjunto hacia adelante o hacia atrás o girándolo hacia la izquierda o la derecha. Si con este procedimiento no se consigue corregir el problema, será necesario ajustar las paletas una por una. Antes de empezar, es conveniente sacar una foto muy clara de la posición que tenían las paletas y el conjunto antes de hacer los cambios. Si le es posible, también es muy conveniente usar como imagen guía un patrón como este que nos permite hacer más fácilmente el encuadre. Imagen temblorosa. La imagen parece ir y venir periódicamente y temblando. También parece torcerse hacia un lado o correrse verticalmente. En este caso, hay que hacer ajustes en las bobinas de AFT y BCO. Estas están etiquetadas casi siempre en el impreso, pero este es el procedimiento más delicado de todos y no debe hacerse con puntas metálicas sino de plástico para no falsear el ajuste. Debemos tener en cuenta también que si no se sabe hacer este procedimiento, podemos dañar gravemente la sintonía y recuperar la imagen será bastante difícil. Cuadro corrido hacia un lado. La imagen aparece como corrida hacia la izquierda o hacia la derecha presentando una franja negra vertical. Este ajuste se hace con un switch interno llamado horizontal center que también encontramos ubicado en la placa principal. Seguimos a ver el aspecto y no seleccionamos la parte completa. Este ajuste se hace un Gracias por ver el video.